Música Bueno, y ahora nos toca la parte formal con don Oscar Lora, quien es el gerente general de Gran Ventana Resort, acá en Playa Dorada, Puerto Plata, que muy amablemente nos han invitado a disfrutar, a conocer y a compartir con ustedes. Don Oscar, gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias, Carol, por venir aquí a Puerto Plata, República Dominicana. Es un placer tenerla en casa. Donde comenzó todo, Puerto Plata. Así es. Y Playa Dorada. Así es. Hagamos un poquito de historia, abusemos. Cómo no, cómo no. 50 años ya, Playa Dorada. Playa Dorada inicia en el año 1980, sí hace 44 años. El aeropuerto se construyó en el Aeropuerto Internacional de Puerto Plata en el 1979. Sí. Y Playa Dorada inicia con el primer hotel, que por cierto fue el primer hotel todo incluido de toda República Dominicana. De toda República Dominicana. Yactar Village. El Yactar Village. El Yactar Village. El primer hotel todo incluido de, que todavía existe. Todavía existe, ahora con otra modalidad. Con otra modalidad. Pero ciertamente fue el primer hotel todo incluido de República Dominicana. Usted ha sido un protagonista de Playa Dorada y de todo lo que ha sido Puerto Plata. Es decir, de donde comenzó todo y lo que le debemos a Puerto Plata, todos los dominicanos. Porque el turismo lo hemos construido todo, ¿verdad, don Oscar? Bueno, el turismo no nació en dos años. No, señor. Mucho menos en uno. O sea, el turismo, como podemos ver, es una industria. Así es. Que aquí en República Dominicana, pues, se inicia fuertemente en los años de Trujillo. O sea, obviamente se dinamiza ya para la época que el doctor Joaquín Balaguer fue presidente. En su década, en sus 12 años. Correcto. En sus famosos 12 años. Pero ya para la década de los 80 es cuando realmente el turismo se catapulta y ya para el año, para la década de los 90 está en su clima. Así es. Mucho construcción, mucho aportar, mucho crecer, mucho creer. Y Playa Dorada, y a Playa Dorada le debemos mucho. Y además, desmiéntame usted, pero el primer campo de golf de Dominicana también fue el de Playa Dorada. Entiendo, no. El de, fue el de Casa de Campo. Ah, ok. El, 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 el Teeth of the Dog, el diente de perro. Sí, sí. Eh, obviamente esto fue ya para finales de los años 70. Uh-huh. Eh, o sea que luego viene este. El de acá, el de Playa Dorada. Sí, sí, sí. Que obviamente, Jack Tar Village inicia en el año 80 y pocos años después. Se hace el campo de golf. Se hace el campo de golf. Y ahí siguen todos los otros hoteles que en esa época, pues, llegó a ser. A tener, eh, este complejo. Sí. Catorce hoteles. Catorce hoteles. Catorce. ¿Cuántos tiene el complejo Playa Dorada en este momento? Ahora mismo, pues, eh, ha sido sometido, varios han sido sometidos a conversiones. Exacto. De hoteles a convertirlo a condominios. A condominios, sí. Pero a hoteles como tal quedan cinco. ¿Qué opina usted de que Puerto Plata se convierta en el destino de los cruceros? ¿Le gusta también? Mira, el destino de los cruceros, eh, de hecho esto fue una idea, eh, del pasado ministro de turismo, eh, Francisco Javier, eh, a finales, esto fue cerca del dos mil catorce, eh, él apostó. Una década ya. Sí, él apostó por, 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 por convertir a Puerto Plata, el destino de Puerto Plata, en un destino de cruceros. La idea es buena porque obviamente, eh, eh, fortalece, eh, eh, la oferta del destino de Puerto Plata. Sin embargo, vuelvo y caigo a lo mismo, o sea, no es, eh, lo que realmente dinamiza un destino. Los cruceros no, no es, eh, lo que va a dinamizar a un destino turístico per se. Ah, lo que realmente dinamiza un destino turístico son las habitaciones hoteleras y los vuelos que aterizan. Que lleguen los turistas y se queden. Porque el tema es que los cruceros, ah, son muy buenos, los cruceristas, pero solo pernotan cuatro o cinco horas en situ. Así es. Mientras que un turista, eh, regularmente dura acá, eh, cuatro días mínimo, si viene de Estados Unidos, si viene de Canadá, por lo menos siete noches. Así es. Y si viene de Europa, eh, un promedio de once a doce noches. Así es. Entonces, eh, eh, el, 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 el concepto todo incluido fue creado, eh, desde su inicio para largas estadías. Para largas estadías. Y, 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 y con esto, pues, buscamos a, a dinamizar, eh, un destino creando diferentes ofertas, eh, incluyendo también la parte de cruceros. Es decir, pueden convivir cruceros, condominios, hoteles todo incluido, perfectamente. Puerto Plata da para todo eso. Claro que sí. Yo cuando, cuando se dice que República Dominicana lo tiene todo, yo pienso que, eh, el, el eslogan le cae perfectamente a Puerto Plata. De Puerto Plata lo tiene todo. Sí, así es. Porque Puerto Plata, pues, tiene toda la, 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 la geografía, tiene todas las actividades marítimas, tiene todo, actividades acuáticas, tiene montañas. Muchas amenidades. Tiene mucho que ofrecer. Así es. Mucho que ofrecer. Y sobre todo tiene una gente encantadora. Ay, sí, es la mejor parte. Es decir, además, yo le digo la verdad, don Oscar, Puerto Plata es un destino auténtico. Así es. Es decir, eh, no estamos en contra de lo estructurado, porque el turismo de una manera u otra tiene que tener mucho orden y estructura. Claro, claro. Pero Puerto Plata sigue teniendo ese encanto campechano, ¿no le parece? Así mismo, así mismo. Campechano. Así, y esto lo podemos ver aquí en el hotel. Sí. Eh, con la, la calidad del empleado que nosotros, de los colaboradores que nosotros tenemos acá. Nosotros gozamos de tener un índice de rotación de empleado por debajo de un 1%. Maravilloso eso en la hotelería. Claro. Entonces, obviamente, el empleado que tenemos en casa es parte de la familia. Así es. Como nosotros, nuestro eslogan es, venga como huésped y salga como parte de la familia. Eso lo escuché en la presentación, venga como huésped y siéntase como parte de la familia. Así es, así es. Me encantó. O sea que nosotros apuntamos a que cada huésped que no visita, pues, eh, nuestro objetivo es que vuelva. Claro. Que esta no sea su primera ni su última visita. Y es alto. ¿Cuánto, ese número? Nosotros tenemos más de un 30% de clientes repetitivos. ¿Que vienen? Toda la semana. Toda la semana. Ahora mismo hay más de un 30%. De todo el porcentaje que tenemos a diario, el 30% mínimo es clientes repetitivos. Es un hotel grande. ¿Cuántas habitaciones tiene la habitación? Nosotros tenemos 538 habitaciones. ¿Muchas? Es una propiedad enorme. Tenemos 4 restaurantes, los cuales 3 son temáticos y un buffet en un mercado Las Almejas. Pues tenemos un total de 7 bares y tenemos este sitio que es espectacular. Este me encanta, vintage. Este es el sitio Vintage Club, que es un lounge especial, lounge diferente para aquellos huéspedes que buscan, pues, ser mimados un poquito más. Sí, nos gusta que nos mimen. Así es, así es. Sobre todo si venimos de otros países, ¿no? Así es, así es. Aunque yo nací aquí, pero yo paso tanto tiempo fuera que cuando vengo a un sitio me quiero sentir acogida. Y aquí lo he sentido, ¿saben? Es parte de lo que ofrece Puerto Plata con la calidez y la amabilidad de su gente. Yo entiendo que Puerto Plata, pues, se roba esa milla extra. Yo pienso que cada destino tiene su particularidad y tiene sus fortalezas. Don Oscar, muchas gracias, de verdad. En nombre de mi equipo. Gracias a ustedes. De Colombia, de República Dominicana, de Entacones TV, por esta invitación. Gracias a ustedes, Carol. Y yo espero que esta sea la primera de muchas visitas. Así va a ser. Yo le prometo que voy a seguir hablando mucho de Gran Ventana. Quiero que los colombianos vengan a conocer Puerto Plata, se queden en el Gran Ventana porque a ellos les gusta el todo incluido. Mucha de mi gente. Y que vengan como huésped. Como huésped. Y que salgan como parte de la familia. Esa, eh, me gusta esa consigna. Ya saben, don Oscar Lora es una persona que sabe mucho de turismo, por eso quisimos aprovecharlo. Hablamos de todo, de esto que apasiona tanto que es el turismo y, por supuesto, de esta propiedad que el gerenta, que es el Hotel Gran Ventana, un resort todo incluido. Así es. Playa Dorada, Puerto Plata, por donde comenzó todo. Y usted tiene que venir a pasarse unas ricas vacaciones, por lo menos una semana. Así es. Si viene de allá de Colombia. Así es, que vengan.